en nuestra infraestructura, la idea es conocer un poquito más acerca de eso, y trabajamos con América también, bueno, ya con Lean hace un par de años. Gracias, Hernán, por acompañarnos. Ahí se nos sumaron un par más. Somos Freddy. Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Es la primera vez que salgo de la habitación. Tuve guardado hasta recién, tengo el alta por COVID. Ah, bueno, mira, no sabía, no me había enterado de eso. ¿Estás bien? Sí, bien, tengo la doble vacuna, no, nada. Prácticamente asintomático, me tuve que guardar nada más. Bueno, qué bueno eso, me alegro entonces que haya sido leve. Y un gustazo, che, contar con vos hoy. Gracias. Bueno, nos voy a dejar comer y arrancamos con la presentación. Gracias a los que se presentaron, que ayudaron a romper un poquito el hielo. Bueno, yo me presento, para los que no me conocen, soy Leandro La Torre, soy socio gerente de América Group. Dentro de mis funciones, además de socio, soy CEO, director de operaciones de la empresa. Me encargo de todo lo que es la parte de servicios profesionales y todo lo que es la gestión del departamento técnico y, bueno, pre-venta, post-venta para el relacionamiento con los clientes. La mayoría me debe conocer por alguna cuestión, alguna charla, alguna presentación, algún tema que hayamos visto. Acá igualmente hay muchos de los clientes que trabajan con nosotros en servicios. Así que, de nuevo, muchas gracias, bienvenidos a todos y arrancamos con esto. Puede ser un breve resumen de la empresa. El chat está abierto, la posibilidad de desmutearse también. El que quiere, levanta la manito o escribe. Los chicos van respondiendo. Esta parte del equipo, de los AMs que los atienden a ustedes también para ir apoyando. Así que, bueno, nada, lo hacemos rapidito, lo hacemos amena. Es un momento para compartir entre todos. Para simplemente refrescar y recordarles con todas las marcas que trabajamos, claramente entre ellas Pure, que es una de nuestras marcas Foco y la marca que hoy consorea esta charla. También trabajamos con algunas de las que se presentan acá. Recuerden que les pueden ir conversando con cada uno de los AMs que los atienden para que les compartan todo el portfolio de marcas y soluciones con las que trabajamos, que actualmente son más de 20 marcas con las que estamos trabajando. Asimismo, para refrescar también el tipo de venta, el tipo de servicios que podamos ofrecer y que estamos trabajando más en el día a día, en cuanto a lo que son proyectos, servicios de infraestructura, todo lo que tiene que ver con virtualización, proyectos de recambio de tecnología, virtualización de escritorios, de aplicaciones, que hoy está bastante en moda desde que comenzamos con el tema de pandemia, servicios de fine tuning, asesoramiento tecnológico, y bueno, acompañando todo lo que es la cuestión de la parte transaccional para la venta tanto de equipamiento como lo que es la venta de licenciamiento. Y acompañando todo lo que es esas áreas de servicio, también estamos promoviendo todo lo que es el onboarding hacia nuestros servicios de desarrollo, no tanto como una software factoring, sino más que nada para poder brindar soluciones que ustedes puedan aprovechar en pos de las inversiones que hayan realizado previamente. Un ejemplo con Pure, estamos trabajando fuertemente para poder darle valor a la solución desde el lado de desarrollo, así que el que tenga alguna necesidad, quiera conversar un poquito al respecto, yo después voy a dejar mis datos, me pueden contactar, los pueden contactar a algunos de los chicos, y podemos conversar sobre necesidades puntuales que tengan. Para los que nos conocen, pero no tienen todavía del todo claro cómo está compuesto nuestro equipo, cuántas personas somos, de cara hacia el cliente estamos divididos en lo que es el equipo comercial y el equipo técnico, dentro del equipo comercial y la estructura de operaciones, tenemos diferentes personas que están teniendo roles pura y exclusivamente para acompañar, ayudar, no solamente de la venta, sino de la estrategia también de necesidades que pueda tener el cliente, como también la satisfacción del cliente, a disposición de ustedes. Se encuentra, bueno, muchos seguramente hayan hablado con Nidia Iber, alias Niki, para nosotros, está constantemente a disposición de los clientes para poder conversar sobre cómo venimos desarrollando. Nos importa un montón que nos vayan dando feedback, independientemente de lo que vamos realizando comercialmente, para poder ir mejorando, creciendo y corrigiendo las cuestiones que hagan falta y adaptándonos a las necesidades de ustedes. Eso para nosotros es un gran valor y es un pilar fundamental de nuestra empresa para día a día poder ir perfeccionándonos y ayudándonos. Asimismo, del otro lado, en la parte técnica, tenemos todo el equipo de operaciones multidisciplinario que día a día, como objetivo, tenemos que ir mejorando y adquiriendo nuevos conocimientos para poder ir perfeccionando nuestros servicios desde la pata del lado técnico de las marcas que trabajamos y también poder ir innovando, ¿no? Innovando en este rubro que día a día nos presenta nuevos desafíos que también tenemos que redescubrirnos y adaptarnos a diferentes escenarios. Gracias a esto, podemos actualmente trabajar en diferentes verticales de negocio. Tenemos una amplia experiencia que pudimos ir logrando a lo largo de estos años recorriendo diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de rubros, lo que nos da una posibilidad, quizás, de saber más que nuestros clientes, pero sí de tener quizás una experiencia mixta en diferentes situaciones y eso nos encanta poder compartirlo con ustedes. Así que encantadísimo de que, por favor, nunca duden de contactarse con nosotros para cada vez que tienen un problema, cada vez que tienen algo nuevo que desarrollar, que quieran pensar, acá estamos para poder ayudarlos y compartirles las experiencias que hemos tenido con los demás clientes. Y parte de estos espacios que vamos generando, además de que sean un momento, un lugar para que ustedes conozcan de nuevas tecnologías, cosas que son de vital importancia, como lo es el Ransom, en este caso, también para que ustedes puedan interactuar, conocerse, ir generando un espacio de relacionamiento entre nuestros propios clientes, que, en definitiva, nosotros consideramos que es de gran valor, y ya tenemos varios de ustedes que hemos podido introducirlos, hacerlos conocer, y que han compartido diferentes experiencias en muchas de las cosas que hemos llevado a cabo. Así que, bueno, bienvenidos para eso, y gracias a ustedes, estamos logrando mantener un crecimiento exponencial año tras año, y por ese motivo, bueno, estamos 100% a disposición y agradecidos enormemente, tanto desde Juan y de mí, como socios de la empresa, como todo nuestro equipo. Para los que no conocen nuestra oficina, que no tuvieron todavía la posibilidad de conocer dónde estamos situados, esperemos que en algún momento podamos salir un poquito de toda esta situación que estamos viviendo, y retomar nuestras actividades los viernes, que los utilizamos para hacer relacionamiento acá en la oficina, preparar algún asado, una charla con los clientes, charlas con las marcas, así que, bueno, queremos que ojalá en algún momento podamos volver a reencontrarnos físicamente. También hacerles saber, para los que no lo conocen, en el año pasado arrancamos con una serie de capacitaciones totalmente gratuitas, públicas, que están publicadas en lo que es nuestro sitio de LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Esto es en consecuencia de muchos pedidos que hemos tenido de nuestros clientes sobre materias o temas de tecnología que son de valor en estos momentos. Aprovechenlo, esto es gratuito, es para ustedes. También estamos abiertos a que nos pidan cosas nuevas, capacitaciones nuevas que quieran saber, que quieran tener, no solamente para ustedes, sino pueden ser para sus equipos técnicos. Eso lo hacemos sin cargo y estamos a disposición con todo el equipo técnico para poder ayudarnos. Al mismo tiempo, y lo último, hacerles recordar, para los que no lo saben, y los que saben también reflejar un poquitito, que desde América lanzamos este año, el programa del Priority Club, que es un programa, llamémoslo de bonificaciones, regalías, de premios, para todos los clientes que confían y que día a día sigan apostando con nosotros. Esto es muy sencillo, esto nos mandan un correíto, para los que todavía no están suscriptos, para que los podamos contactar desde el lado de Marketing o de Customer Successful, para que los inician, ahí se van a dar de alta, y después con cada una de las compras que vayan realizando, van sumando puntos. Esos puntos les dan acceso a un catálogo de premios bastante amplio, que vamos mejorando día a día, que lo vamos perfeccionando también con las necesidades que comprendemos que tienen ustedes como clientes, y tiene un montón de beneficios que están buenísimos, que después los podamos ir refrescando uno a uno para el que quiera, como no solamente en las compras o en los bonos que pueden tener, sino también, por ejemplo, que los empleados de cada una de las empresas puedan también acceder a los mismos beneficios de compra que están accediendo ustedes como clientes. Tenemos un par de promociones muy lindas para que puedan aprovechar. Así que bueno, nada, no les robo más tiempo, le cedo la palabra a Ariel Galarse, de Pure Storage, para que les cuente un poquito, básicamente sobre el producto, y sobre la temática para la que nos convocamos hoy. Nuevamente, muchas gracias, espero que estén todos aprovechando del momento y del almuerzo, y seguimos en un ratito. Ari, te paso. Gracias. Muy buenas, ¿qué tal? A todos. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. ¿Qué hay, Leandro? Hasta Pireta vamos a tener para las reuniones, ¿no? Tenemos pileta, no sabés lo que es. Ahora viene el verano, olvidate. Próxima reunión. Arriba tenemos la piletita, la terraza. Full party, pero que venga Ariel, ¿eh? Bueno, muchos de ustedes lo conocen, Ariel. Sí, yo lo conozco. Pero hay que sumarlo a Raúl también, hay que sumarlo a Raúl, que Raúl también es parte del equipo, y también muy buena onda, es parte de la cultura de Piura, así que también, ahora, justo antes de que ingrese entonces, estábamos hablando de a ver de cuándo se libera un poquitito este tema de la traba argentina-Chile, así que podemos aprovechar de tener la presencia de ellos de nuevo por estos lados. Muy buenas. Bueno, mi nombre es Ariel Galarce, yo estoy a cargo de la parte de venta de Piura, ya vamos a cumplir siete años en Piura, y yo creo que con Leandro, con América, hemos trabajado seis años, uno de los primeros canales que aportó por esta nueva tecnología. Y lo digo así, nueva tecnología, porque la verdad es que siempre hago énfasis en que somos una compañía moderna, nacimos en el 2010, entonces la verdad es que no adoptamos tecnología antigua para tratar de calzar con lo nuevo, no, nacimos desde cero con controlador, software todo especial para discos de estado sólido, ¿ya? Desde 2010 a la fecha, como pueden ver, este año vamos a pasarlo, dos billones de ventas, y a nivel mundial ya más de ocho mil clientes. Y en Argentina, yo creo que ya llevamos como quince clientes, dieciséis más o menos. Bueno, acá hay dos clientes que a lo mejor nos vas a ir nombrando a cada rato, Hernán, por el lado de Nutrien, que ya también lleva como tres años con nosotros, y Glencore, ahí Javier también, que cliente muy satisfecho la verdad. Siempre hay que estar viendo qué está diciendo el mercado, siempre mostramos esto también, Gartner, como pueden ver, Gartner en el último, el último que ha salido, no ha salido en 2021, noviembre de 2020, posiciona a Pure como top, es decir, somos lo máximo en tema de visionario y en tema de ejecución, ¿ya? Y es, ojo, importante, primary storage, ¿ya? No es tier 2, no es vaca, no, estamos hablando de tier 0, ¿ya? También, esto para nosotros es relevante, esta perpetuación se la puede enviar, para que entren a este link, entren, y van a ver que la más alta satisfacción de mercado, en temas de soporte, la tiene Pure Storage. Acá van a entrar, y pueden poner lo que están ocupando actualmente, como almacenamiento, y van a ver que algunos tienen 20, otros 10, y algunos incluso tienen menos 5. Esto es lo muy importante para nosotros, por el tema de soporte. Creo que la diferenciación, de almacenamiento, muchas veces viene por eso. Ya, lo importante acá, muy rápido, Pure Storage es una solución de almacenamiento, ¿ya? Y cuál es la gran característica de nosotros, es acelerar los procesos de negocio. Ahora, ¿por qué, Ariel, necesito un storage que esté a 0,5 milisegundos? Bueno, por esto. Imagínense un cliente que baja solamente cambiando el hardware, no tocando el aplicativo, no tocando nada. Solamente cambiando el hardware, pasa de 10 a 2 horas. Una mejora de un 80%. Un reporte Oracle, de 4 a 48 minutos. Eso es. Es decir, acá les dejo el desafío, es, ok, pensemos, ¿qué tienen en el corte del negocio, que quieran bajar el tiempo de proceso? ¿Ya? Y sobre todo ahora, que estamos muy hablando de la transformación digital, y yo creo que nadie, nadie quiere ahora, quiere esperar. Es decir, cualquier cosa que queremos, apretamos, la inmediatez es algo relevante. Como les comenté, nosotros tenemos un compromiso, y ahí voy a mostrar cómo, cómo vamos monitoreando este compromiso, este SLA, de latencia constante, promedio de 0,5 milisegundos. Tasa de reducción, el equipo comprime y duplica en línea, sin afectar la latencia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante la tasa de reducción? Costos. ¿Ya? ¿Cómo Ariel maximizó la inversión? Ok. Esta es la manera. ¿Ya? Disponibilidad, la verdad es que, bueno, nosotros tratamos de que, con ustedes hagamos, que no cada tres años, están cambiando el storage. ¿Ya? Es decir, hacer una análisis a diez años, y cada tres años, lo que vamos cambiando, es la controladora, en caliente, sin derrupción de servicio. Esto, y aquí te dejo, aquí te voy a ocupar, ¿cómo se llama? Hernán. Con Nutrien lo hicimos ya. Cambiamos la controladora. Las primeras que compraron fueron M20. ¿Ya? ¿Qué hicimos después? ¿El año pasado fue? ¿Cierto? ¿O este año? El año pasado, Ariel. Sí. El año pasado, ellos dijeron, ok, ya pasaron los tres años, queremos hacer una actualización, de seguir con ustedes, no queremos cambiar todo, queremos obviamente reutilizar cosas, costos, costos, costos. Yo sé que, y sobre todo en pandemia, el tema costo no es menor. Ok, vamos viendo, ¿qué hacemos? Reutilizamos el chasis, reutilizamos los discos, ¿pero qué tenemos que hacer cambio? Las controladoras. ¿Por qué? Porque obviamente las controladoras nuevas, tienen más caché, tienen nuevos procesadores, y algo más relevante, Pure, todo el software, es gratuito, viene incluido en el storage. Y algo más relevante aún, todo el software futuro, también viene incluido. ¿Ya? Es decir, vamos sacando nuevas software, nuevas funcionalidades en el storage, y ustedes, lo único que tienen que hacer, es un upgrade del sistema operativo. Cuando hacen el upgrade del sistema operativo, ya tienen el software. Esto es igual que, como yo siempre hago el iPhone, se imagina, salen nuevas funcionalidades, y ustedes tienen un iPhone 6, lo más probable es que el iPhone 6 no los deje. ¿Por qué? Porque va a decir que es un problema de hardware. Entonces, con esto nosotros, con la actualización de la controladora, vamos siempre asegurando que ustedes puedan implementar todos los nuevos softwares que vamos lanzando en el mercado. ¿Ya? Algo muy importante, Ari, también que lo tuvimos en el video, como chicos, no solamente el tema del nuevo software, también sino el nuevo hardware. Porque en el caso bueno de ellos, también pudimos hacer esta retrocompatibilidad entre la tecnología de discos anterior y los discos nuevos en las unidades en el BME, que lo pudieron aprovechar. Sí. Eso es muy importante. Y lo otro, que, bueno, Hernán, cuando estaba viendo esto, me dice, Ariel, yo no puedo parar los sistemas, es decir, yo le estoy dando servicio a mucha gente, es imposible bajar algo. Hernán, tranquilo, aquí no hay que bajar nada. ¿Cómo que no hay que bajar nada? Todo es online. Es decir, llegamos con la controladora, sacamos un M20, vemos que está todo funcionando correcto, y ojo, y Hernán, acá deja medio mentiroso, a lo mejor, la latencia tampoco fue afectada cuando hicimos el cambio de la controladora. No, para nada, no hubo ninguna sensación de corte de ningún tipo. Entonces, sacamos un M20, pusimos el X20, nuevo, sacamos el otro controlador, pusimos el nuevo, quedó con toda una estructura nueva, todo, la garantía, ojo, que obviamente los discos, chasis todo queda con la garantía nueva, obviamente, esa es la idea. Entonces, ya está todo cubierto. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la idea es que ustedes vayan, no cambiando todo el hardware cada tres años. ¿Ya? Ese es el objetivo. Bueno, el StoreUp viene con encriptación de datos, es decir, si alguien pesca un flash y se lo quiere llevar a otro lado, no lo puede leer, e incluso viene con una tarjeta que se llama Rapid Data Locking, que incluso se podrían llevar el StoreUp completo a otro lado para poder leerlo y no lo van a poder leer. ¿Ya? Nuevamente, yo siempre soy muy de la idea desde que empecé con Pure, imagínense, cuando empezamos teníamos cero clientes, estábamos recién empezando, siempre los clientes siempre me decían, ¿por qué te tengo que creer si las PPT soportan muchas cosas? Entonces, yo siempre les dejo link acá con argumentos de lo que estoy hablando. Acuérdense, he hablado mucho de compromiso. Bueno, este es el monitoreo. En el monitoreo, ¿qué estamos revisando? Lo hay yo, la latencia, tanto de escritura como de lectura, e incluso, si estamos haciendo en Mirror, nuevamente, acuérdense, Pure trae todo, todo, réplica sincrónica, asincrónica, y activo, activo, ahí vamos a hablar un poquito más del activo, activo. Y estamos también monitoreando esas réplicas. La tasa de reducción, como lo conversamos. Es decir, oye, ¿cuánto me está dando de tasa de reducción el equipo? Bueno, este es un ambiente casi full de VDI, de escritorios virtuales, por eso tiene esta tasa de reducción, ¿ya? Es decir, de 4 tera, el cliente está provisionando 84 tera. Obviamente, en un ambiente VDI, la deduplicación es inmensa, ¿ya? Pero, yo estaba viendo acá con Glencore, con Javier, tenemos una tasa de reducción de 6 a 1, es decir, 6 tera, hay físicos, un tera, ellos lo ven en el servidor como si fueran 6, ¿ya? Yo, Hernán, no me acuerdo contigo la tasa de reducción, ¿también estamos como con 5 o 6? Ahora creo que estamos en alrededor de 5. Sí. Sí. También, algo que los clientes se me preguntan, y por eso hago énfasis en esto, es, oye Ariel, tengo que entregar Capacity Planning, bueno, Pure viene con todo un tema de Capacity Planning para que ustedes puedan cada 6 meses o 4 meses sacar sus dashboards y decirle a la compañía, oye, estamos creciendo en esto, o vamos a necesitar más sector, a lo mejor en un año más. Y como todos somos 7x24, viene todo un plugin para el celular. Ahora, ¿por qué es importante el plugin para el celular? tan sencillo como que tengo una duda el día sábado de cómo se está comportando la historia, llego, abro la consola acá, aprieto y llamo a soporte. Inmediatamente. No me tengo que saber el número del soporte, cuál es el número de soporte, no lo sé. Oye, ¿cuál es el número de serie de mi máquina? Tampoco interesa, porque todos esos datos los tenemos, ¿ya? No lo dije, pero todo esto se alimenta cada 30 segundos va mandando un lock a planta, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Pure? Analiza estos locks y esto es lo que se traduce. Si la latencia sube, el pic que ustedes pueden tener, pues si la latencia sube y se mantiene, Pure los llama. ¿Y en serio que los llama? Y les dice, señores, ustedes tienen latencia y tienen latencia en tal LUN, porque se hace un análisis por LUN, ¿ya? Entonces, la verdad es que creo que queden con la sensación de soporte súper proactivo. Vamos a hablar un poquito de este caballero. Ojalá, no sé si alguno de acá fue atacado, pero la verdad es que la cantidad en los últimos cuatro o cinco meses, la cantidad de clientes que me han llamado pidiéndome ayuda, no clientes que tengan Pure, sino que, oye Ariel, me fueron atacados, necesito conocer un experto en Bingo, conocer un experto en Oracle, experto en SQL, es inmensa, porque la verdad es que esto está demasiado de moda, la verdad, yo no sé si ustedes lo han vivido o no, ojalá que no. Ahora, Pure lo que hace, y quiero dejarlo claro porque también muchas veces se confunde, no es que yo prevenga el ataque, ya, al final yo creo que también, yo creo que ninguna solución puede prevenir el ataque, si lo que hace al final cualquier solución es poner varas, vallitas, para que el que quiera atacarte sea más difícil, pero yo creo que no hay ninguna solución en el mercado que te asegure cien por ciento diciendo, oye, si usted pone esto, jamás te van a atacar, yo creo que ahí, ¿ya? Lo que trae Pure a la mesa es recuperarse en forma inmediata, eso es lo que trae Pure a la mesa, es decir, ok, te van a atacar, y si te llegan a atacar, ¿cómo me recupero inmediatamente y no tengo que recuperarme de la cinta o de algo externo que a lo mejor me va a demodar seis horas, ocho horas, doce horas? ¿Qué hace el sistema? El sistema, tú puedes sacar Snapchat, ¿ya? Y fíjate lo que hace este cliente, cada cinco minutos saca un Snapchat, cada cinco minutos, me van a decir, no voy a ir si todas las soluciones lo hacen, es que no es así, yo, esto cuando yo se lo mostré a algunos clientes, van a la plataforma de otros, de mi competencia, oye, saquemos Snapchat cada cinco minutos, primero, no pueden, es cada dos horas, cada tres horas, tercero, consume bastante espacio, bueno, segundo, y tercero, le pega la latencia, es decir, los clientes empiezan a ver que la latencia empiece a subir, acá no, acá el cliente cada cinco minutos saca un Snapchat y el último Snapchat lo retiene por siete días, ¿ya? Esto nosotros siempre lo hemos tenido, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es esto. Si te atacan a alguien, primero, ¿qué hemos visto en el mercado? Para que vean cómo Pure va cambiando su forma de acuerdo a lo que va viendo en el mercado. un año atrás, ¿qué veía Pure? Veía que cuando entraba un ransomware a un cliente, no es que él entraba a la semana y que a la semana ya te bloquea los datos y te cobra por recuperarte los datos, no, lo más probable es que estuvo cuatro meses y cinco meses dentro de tu organización y ustedes no se dieron cuenta, ¿ya? así de sofisticada cómo trabajan ellos. Cinco meses poniendo plakines en diferentes servidores, se saben las passwords de tu VMware, se saben las passwords de tu director, se saben todo y de tu storage, independiente de la marca. Incluso yo me he visto que en algunos casos se saben hasta, se han creado usuarios los storage, imagínense. Y ustedes como están en el día a día no se han dado cuenta, ¿ya? Entonces, el atacante ¿qué quiere? Obviamente bloquearte los datos y que tú le pagues. Él no quiere borrar los datos, al final lo que quiero es dinero. Entonces, ¿Pure qué hace? Vio que empezaron, que muchos atacantes empezaron a borrar los snapshots. ¿Por qué? Porque decían, oye, si le dejamos los snapshots al cliente, ¿el cliente qué hace? Va a pescar el snapshot y lo va a subir y se va a recuperar en cinco, en diez minutos y ya no tiene que pagarme. Por lo tanto, vamos a atacar los snapshots y cuando yo ya tengo los códigos del storage, del usuario, voy y borro los snapshots. Entonces, Pure dijo, no, vamos a sacar una funcionalidad nueva y esta es la funcionalidad. Snapshot same mode. ¿Cuál es la gracia? Que esos snapshots cuando están en la política que ustedes definieron, no se pueden borrar. Es decir, ni yo, usuario del Store, voy y quiero borrar los snapshots, no lo puedo hacer. Lo único que lo pueden hacer es el soporte Pure. Entonces, para activarlo, se llama al cliente, se le piden cinco, que él acredite a cinco personas de la organización y si quiere modificar, imagínense, ustedes ponen ahora snapshot same mode y después lo quieren, no, Arias, ya no quiero snapshot same mode. Ok, como lo elimino, Pure va a llamar a dos, de las cinco personas va a llamar a dos personas y le va a pedir un ping y ahí lo va a deshabilitar. ¿Ya? Pero, lo importante, como les digo, no se puede modificar. ¿Ya? Ni el usuario. Por lo tanto, acá, si le entra un ransomware y tiene snapshot same mode, ¿qué van a hacer? Van a ir al snapshot, lo van a clonar y lo van a subir. Es decir, en diez minutos van a tener nuevamente toda la data andando. Entonces, obviamente, no tienen para qué pagar. Algo, nuevamente, yo hago énfasis porque son cosas que mi competencia, son mi diferenciador, los snapshots no afectan la latencia del equipo. Y, algo que muchas me han preguntado, los snapshots son exportables y aquí van a ver la importancia de eso. Nuevamente, aquí, dejo algunos links. Y me gusta esto, también. Acuérdense de mis frases, ver para creer. Bueno, imagínense, Veritas, yo creo que aquí todo el mundo conoce Veritas, no estoy diciendo que todos lo tengan, porque obviamente hay otros software que han pegado bastante fuerte en el mercado, como BIM, por ejemplo. Pero, Veritas, todos lo conocemos y imagínense que Veritas, en su data center, tiene Pure con Splunk y hacen análisis de amenazas para avisar a los clientes. Y, nuevamente, el link, si ustedes quieren saber ya en detalle cómo ocupan esta tecnología. y acá le hablo del tema del Snapchat, ¿ya? Como les comenté, Pure, muchos clientes me dicen, oye, Ariel, ¿sabes qué? Me encanta el Pure, pero lo voy a dejar, voy a dejar 30 días los Snapchat. Uy, ya, ahí empezamos con un problema. Los Snapchat en tiempo cero no ocupan espacio, pero los diferenciales, sí. Por lo tanto, si los dejas en muchos días, va a haber muchos diferenciales y ahí se va a empezar a ocupar espacio. El objetivo del Pure no es hacer una herramienta de respaldo, el objetivo del Pure es, obviamente, tier cero, latencia, y tener punteros para aumentar la disponibilidad de la información. Pero, no, entiéndame, no es una herramienta de respaldo, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo con algunos clientes? Y yo creo que lo puedo nombrar acá, la verdad que después me puede pegar. Hay un cliente ya en Argentina que lo estamos haciendo y funciona espectacular. ¿Qué hace él? Él saca Snapchat por dos días, no más, ¿ya? Y va a la consola del Pure, aprieta acá y le sale esto. Le sale Azure, NFS, S3, Google. ¿Qué está diciendo acá? Que yo puedo, ok, Ariel, el segundo día tengo Snapchat, el tercer día le digo, oye, el tercer día en vez de borrármelo, porque en vez de reciclar, mándamelo donde tú definas. Oye, Ariel, lo quiero mandar a un S3, a Amazon. ¿Ya? ¿Se puede hacer? Por supuesto, ¿tengo que pagar algo a Pure? Nada, porque el software viene incluido. Lo que sí tienes que pagar, el espacio en S3, en Amazon. Eso sí. Oye, que yo tengo una alianza con Azure, lo puedo hacer también. Habla con esa Azure, Azure te va a pasar sus credenciales, te va a armar un pool de discos SATA, no sé, de otros discos afuera y cada cierto tiempo te voy a decir, tercer día, mando los Snapchat. Oye, Ariel, tengo una tecnología, quiero cambiarme a Pure y tengo estos equipos viejos. ¿Los puedo reutilizar? Por supuesto, pescamos equipos viejos, ponemos la data crítica en el Pure y por eso sale acá NFS, a través de NFS nos conectamos y empezamos, tercer día mandamos el Snapchat. Entonces, en el otro, en el otro Store o S3, como quieran llamarlo ustedes, vamos a tener una biblioteca de Snapchat, ¿ya? Para puntos de recuperación rápidamente. También, tema activo-activo, aquí hay una empresa en Chile que se llama Carosic, espero de aquí a dos meses, tres meses más, decirles que ya vamos a tener primer cliente en activo-activo en Argentina, porque tenemos clientes, pero tanto en réplica sincrónica o asincrónica, ¿ya? Tenemos clientes con réplica, pero no activo-activo. Funciona, ahora, ¿cuál es la gracia es el activo-activo? RTO y RPO igual a cero, ¿ya? Es decir, la funcionalidad, la idea es que el host esté viendo estos dos sectoras y esté escribiendo y leyendo en ambos. ¿Cuál es la gracia? Que si uno se va, el otro automáticamente. Esto, hay una fuerte integración con VMware, hay todo unos papers con VMware High Availability, por lo tanto, la idea es que si el data center, un corte de energía, algo súper normal, podríamos decir, no es nada, no que una bomba atómica, ni extraterrestre, no, algo tan sencillo como que se cortó la energía en el data center, no funcionaron los generadores, y esto se va, y el site secundario tiene que automáticamente levantarse. el activo activo, acuérdense, todo viene incluido, yo lo hago desde la misma caja, no tengo que poner cajas adicionales, no tengo que licenciar software, y además, Pure T está monitoreando este enlace, entonces, yo hay muchas veces que a los clientes yo lo he llamado, bueno, no yo, soporte, soporte lo he llamado diciéndole, señores, usted tiene un problema de enlace, no, no, a mí nadie me ha llamado, tiene un problema de enlace, porque acá no se está haciendo correctamente la réplica. Nuevamente, flexibilidad, flexibilidad, Pure dice, ok, hay clientes que replican por TCPIP, y hay otros clientes que están por fibra, oye Ariel, ¿cuál hago? Nos adaptamos a tu realidad, por lo tanto, si actualmente ustedes están replicando por fibra, replicamos por fibra, si ustedes tienen por IP, replicamos por IP. Muchos deben tener Vingware. Nuevamente, imagínense, esto no lo tenía Pure, y dice, oye, ¿sabes qué? Hay muchos clientes que me están llamando y me dicen, oye, ya su promesa es LA, que ustedes me prometieron que esto andaba súper, súper rápido, ya me están reclamando el servicio que anda lento. Y entonces Pure empieza a decir, oye, pero si mis máquinas andan rápidas, estoy viendo el monitoreo y no, entonces, ¿qué piensa Pure? Dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a sacar, nos vamos a preocupar no solamente del monitoreo, de la storage, sino que también de las máquinas virtuales. Y saca este software. Esto es, a mí me encanta este ejemplo. Este es el mejor ejemplo, cuando sale este software, muchos clientes también me llaman y dicen, oye, este software está espectacular. ¿Cuánto vale? No, no vale nada. No, ¿cómo que no vale nada? No vale nada. Lo único que tenemos que hacer es abrir del sistema operativo, que lo hacemos nosotros, parte del soporte también. Nos coordinamos con ustedes, hacemos el abrir del sistema operativo y ya tienen el software. Este software se conecta con el Vicente y se alimenta del Vicente. ¿Cuál es la gracia? Hernán, voy a ocupar Hernán, Hernán me llama y me dice, oye Ariel, el sector anda lento. Oye Hernán, pero, ¿y qué anda lento? La facturación, me están reclamando. Ok, pero mira, el arreglo dice que está en 0,15 milisegundos. Ok, pero la lúndice está en 0,15 milisegundos. Gracias. 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 Gracias.